Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 3 Definitive Edition. Nos encontramos en la campaña de sangre, hielo y acero en su tercer acto, donde estaremos jugando el escenario Revuelta de Bolívar. Y no siendo más, comencemos. Navegamos hacia Sudamérica, atravesamos la jungla y seguimos el rastro de Beaumont hasta la sombra de los Andes. No estaba segura de qué me importaba más, si recuperar el resto del oro español o vengar la muerte de Cooper. Solo sabía que no iba a permitir que el círculo Oseus ganase. Soy el general Bolívar. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están con los españoles? No, perseguimos a un francés, Beaumont. Está buscando las tierras de los incas. Conozco ese lugar. Nunca lograrán superar a los españoles. Pero, juntos, tal vez podamos organizar un asalto. Ayúdenos a deshacernos de los españoles y les ayudaré a encontrar a ese francés. Necesitamos la ayuda de los poblados de la zona para vencer a los españoles. Empieza por el poblado del norte, que puede ser una buena base económica. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! Pues, ¡ataquemos! Vamos más adelante que ellos, porque... Toca destruir a ellos. ¡Protegue el camión de Bolívar! ¡Controlos! 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 ¡Bien! Esperemos a que Bolívar destruya esa zona. ¡Ah! Toma esos recursos y usa los edificios militares Que han dejado los españoles Muchas gracias, Bolívar Yo he generado a liberar dos ciudades más Ok, y ¿dónde están las otras dos ciudades? Si se puede saber Mi caso es que Ah, miren, nos dieron el regalo De tener una cantidad más Extra en esta zona, pero Estoy listo, lo haré ¿Y por acá me matarán? Seguramente, se ve que está bastante cerca Cada poblado nos permitirá crear otras unidades Necesitamos su ayuda para sitiar el fuerte español Ok Vale Aquí hay varios amigos Y si destruimos esto, entonces podemos conseguir Los españoles están creando artillería en el poblado del sur Necesitamos esas fundiciones de artillería para hacer cañones Conmigo, la otra amiga Y vamos a trabajar Denme en unos minutos Y Bolívar ataca en cuatro minutos Genial Aquí es como un punto central Así que vamos a ponerlo Acá No, espere Si A ver si lo puedo pegar un poco más por acá Ajá Estará lo suficientemente cerca para molestar a nuestros enemigos Bien Ahora sí ¿Cuánto queda? Falta uno Pero el resto va a ir a traer No solamente estos Sino uno de estos Va a traer madera A nuestro Recursos que es lo que vamos a necesitar en este momento Aquí vamos a mejorar estas dos cosas Pistón Eso lo sabemos Eso lo sabemos Eso lo sabemos Mi querido amigo Ah Guerrilleros imperiales Todavía no salen guerrilleros Por desgracia Genial Ya tenemos un Buen fuerte para poder manejar a nuestros enemigos Aquí Y acá en esta región Vamos a poner Un centro urbano Con estos No podemos construir cañones De verdad De verdad No podemos construir cañones Vale Podemos avanzar a la quinta edad al menos Sí, al parecer sí Eso no es muy bonito que digamos Y para mejorar esto Ya en dos minutos atacarán Vamos a mejorar esta parte O podríamos haber Bueno No importa No importa Qué chistos Por eso amo estas cosas Y acá Ah, por cierto Ya que lo tenemos Sigan trabajando Eh Listo Los dos tenemos acá recursos Pero podríamos Construir otro centro urbano más Y de allí A sacar todos los recursos necesarios Ok Vamos para eso Y acá no hay más Esto Prácticamente aquí Por tantísimo Oro Necesitamos oro Opa El resto de ejército Y acá podemos sacar Algunas Cuantas unidades Para fastidiar A nuestros enemigos Excelente Vamos a traer un cañón Y aquí vamos a destruir A los otros Bien, excelente Bien, bien, bien Nos toca pelear Pelear No pelear Pelear Deja para ahora Suna muy bien Venga, venga Venga Son bastantes Y nos están acribillando Es el número dos Atácalos Arribalos Eso Literalmente Estamos limpiando Limpiando la zona De nuestros enemigos Aquí Vaya por Dios Ataca ahora No, esperan un momento Todavía no tengo Suficientes recursos Bien Ahora necesitamos Los tres Con algo de riqueza Al cañón www.camismo You're 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 I'm Yes What's up there? Un cañón de Bolívar Acá tenemos a este amigo, todos concentrémonos en esta regla. Y nuestros amigos tenemos a Cinkus Ares. Y nuestros amigos tenemos a Cinkus Ares. Gracias. Somos especialistas en cañones. Usa nuestros edificios si lo deseas. Necesito oro, gente. Necesito oro, oro, oro. A menos que... Venga, por acá. Vamos a investigar... A menos que hay oro. ¡Ah! No, 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 no. Y tenemos otros dos cañones más. Ya no, estamos muy fastidiosos. Están haciéndolo a propósito. Pero no salieron los... Los caballitos todavía. Oye. A reparar esto. Toca a reparar esto. Toca a repararlo. Pregunta al preguntador. ¿Puedo construir murallas? No, pero puedo construir más fundiciones de artillería. Pensé que era la única que era. Bien, excelente. Por ahora estoy un poco más tranquilo. Y este. Y este. Tienes acá. El número 3, como siempre. Bien, se los dije. Aquí hay... Para Q4 recolectores extra. Recolectores de pescado. Y... Allí. Llegamos. Sí, listo. Excelente. Y aquí con nuestros amigos... Vamos a hacer algo más bonito. Y es que vamos a tratar de sacar... Lo que más podamos ver. Espero que esto funcione, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Atras, 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 atras. Número 3. Y los número 2 allá. No mentiras, esta en primero con esa gente. Genial, ahora retrocedemos. Número 1, vamos aquí. Número 1 se concentra en esta sección. Eso es interesante. Espero que esto ayude a mejorar. ¿Tenemos suficiente para más de estos amigos? No mucho, la verdad. No me atraso. No me atraso. No, no me atraso. No me atraso. Bien. Ahorita que nuestros amigos acaben. Por cierto, va a mejorar esto. No me atraso. Están en la velocidad. No me atraso. No, no me atraso. No, siga atraso. No se echen hacia atrás. No se echen hacia atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lion! Tenemos estos amigos que no están haciendo algo porque no lo están haciendo. Y acá hay más oro por si acaso. De todas maneras nos hace falta algunas personas. Atacaré pronto el siguiente poblado. Ok. Necesitaré más de estos cañones. Tres. El problema es que se nos acabó el resto de cosas. Así que vamos a traer... Y acá. En 30 segundos llegará Bolívar. Otra vez con su ejército. Y el problema es la generación de oro. Como pueden ver es muy poca. Es muy, muy poca. Así que... Vamos a traer... Otros más. Atrás, atrás, atrás. No queremos encontrar... ... los que están acá. Años, años, a unos. De que no me construyen. Ok, no se puede. ¡Ataca ahora! Tengo el número 2 Bien, excelente Ahora que ya trabaron esto Vamos a seguir avanzando por acá Y sus amigos Estar tranquilos por este lado Que no caigan los Cuerpos de Bolivar Ya, por fin Tenemos un ejército relativamente más grande ¿Podemos mejorarlo? Sí ¿Podemos avanzar de edad? No Que huyan, que huyan Ya eliminemos el último de ellos Quedamos bastante débiles ¡Major! ¡Por Dios! Ya podemos avanzar de edad Otra carreta Carreta industrial Somos libres Los españoles se han ido Usa nuestras ranjas, cuarteles y lo que sea Para expulsar a los españoles Excelente Me prepararé para sitiar a los españoles Cuando esté listo, atacaré ¿Vale? Pero ese es el peor lugar Desde la prisión Las garacas Atacar en 5 minutos Creo que eso está difícil Mis queridos amigos Ahora nos permite construir ¿Vale? ¿Vale? Eh... Acá tenemos para guerrilleros Muy bien ¡Qué bonito! Eso Vamos a aniquilarlo Y aquí tenemos Para las fábricas Las fábricas las podemos construir Y pueden ser bastante útiles ¿Por qué? Porque podemos con ellas generar Por eso lo hago Me manda acá en esta gente ¡Qué fastidio! Y aquí Vamos a traer Un montón de estos amigos Excelente ¿Dónde está la carreta? ¿De dónde viene? Esta carreta va para aquí Y acá otra carreta de estas personas Bien Lo importante es que ya Como avance Podemos mejorar este Amigo Y podemos utilizar los morteros Genial Ah, ya está produciendo Esto genera Automática de monedas Mucho más rápido Y de esa manera conseguimos Bastantes más riquezas Ok Y con estos amigos Ahí vamos ampliando esta parte Y... Creo que nuestros... ¡Oh! Muy cerrado Interesante Esto es aquí para fastidiar a los enemigos No, 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 destruyamos eso Nos centrémonos en esa región Y ahora tenemos para catorce Unidades Ah, mire, por acá ya puedo pasar hasta esta aldea De nuestros queridos amigos Y... 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 ¿Dónde fue? Acá Se va a construir En este lugar De esta manera De esta manera Ya tenemos varios amigos Que se dedicarán nuevamente Pero esta vez A la madera La madera... No, 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 no La madera no Bueno, produce bastante Aunque no crea Las dos... Las dos cosas O una cosa realmente produce Tan gran cantidad De... Amigos Deberíamos construir aquí En que... Uno de estos Como que no es adecuado para la colocación Vale Y acá otro de los mismos Acá estamos con mis amigos En un minuto atacan Vengan para este lado Y... Estamos recorrectando mil monedas por minuto Lo cual es muy bueno Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Muy buenos Parece que no hay nada Pero... Puede ser que sí Si no recolectamos oro Desde esta zona Y ahora En este lado Vamos a utilizar Cinco de estos Qué bonito, qué bello es la vida Y ahora vamos a traer otros más Hacia este lado Hacia este lado Vamos a permitir que ellos avancen Uepa Qué su... Qué suerte Vaya Vaya, vaya Vaya En un... En 38 segundos atacarán Pueden entrar por este lado Y atacarnos Por eso es que está sucediendo eso Así que... Voy a ir aquí Voy, voy, voy Salió acá nuestro amigo Vaya Hasta aquí Son los número 2 Y estos son los número 1 Común demente León Ataque al fuerte A la carga Mis valientes Okee Bien. Sucios. Por favor ataque esto. No queremos tener líneas. Sí, sí, sí. Me sirven bastante bien. Ataquemos primero esta parte. Vamos por acá. 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 Ataca al puesto de mando español. Bueno, tocará rescatarlo. O ataquen solamente esta. ¿Cuántos nos quedan? Vamos por acá. Vamos por acá. Ya destruyó. Vamos por acá. Y hemos ganado. Me han ayudado a liberar a mi pueblo. ¿Cómo podré pagarles? ¿Puede desprenderse de un guía? Tenemos que viajar al este, al valle de Pacamayo. Enviaré a algunos de mis hombres, pero tengan cuidado. Las montañas son traicioneras en esta época del año. Correremos el riesgo. Buena suerte, general. Bueno, espero que les haya gustado el escenario con Bolívar. El cual se enfrentó a aquellos españoles con nosotros. Nos veremos en una próxima conquista. Bye, bye.